Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM, like y la receta de hoy es tortitas ligeras de verdura y tengo que decir que están, que quitan el sentido, están buenísimas queréis ver lo fácil que las hemos preparado, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar por el calabacín, yo tengo aquí un calabacín que ya tengo bien lavado porque no le voy a pelar, voy a utilizar su piel, que no os gusta perfectamente le podéis pelar y cuando ya lo tengamos comenzamos a rayarle, le vamos a rayar y mirar como queda es que a mi el calabacín me encanta de todas las maneras y os digo que así en crudo en ensalada queda genial a continuación en un bol vamos a añadir 300 gramos de repollo o col que ya tengo cortada aquí en trocitos bien chiquititos para adelantar un poquito el vídeo, le vamos a añadir el calabacín que acabamos de rayar ahí se lo vamos a añadir, voy a por una paleta para aprovechar lo que nos queda aquí en el bol ahora sí, porque aquí no se tira nada a continuación añadimos medio pimiento rojo o un pimiento rojo chiquitito lo cortamos en trocitos chiquititos porque luego nos va a ser mucho más fácil el añadir los ingredientes bien cortados para luego formar nuestras tortitas una zanahoria rallada y tengo que decir que está cruda una cebolla pequeña también cortada en trocitos bien chiquititos nada y estáis viendo que estamos añadiendo todos los ingredientes crudos vais a ver lo fácil que es esta receta dos dientes de ajo también cortado en trocitos bien chiquititos que os gusta más el ajo y queréis añadirle uno más perfecto le va a ideal una cucharadita de perejil yo se lo estoy añadiendo seco si el vuestro es fresco muchísimo mejor y aquí tenemos un huevo que no podéis comer huevo o no os gusta perfectamente lo podéis cambiar por cinco cucharadas de leche desnatada o cualquier bebida que como por ejemplo la leche de soja que bebéis en los desayunos lo cambiáis por el huevo en cinco cucharadas lo añadís y si hemos elegido el huevo como he hecho yo rompemos un poquito el huevo le añadimos y a continuación sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto con esto es suficiente y ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien los ingredientes que acabamos de añadir y cuando ya lo tenemos todo bien mezclado vamos con el tema del espesante para espesar estas tortitas voy a utilizar una taza de harina de avena integral que podemos cambiar si queremos por pan rallado por harina integral o también incluso por harina de trigo común la de todo uso vamos a mezclar muy bien ahí y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a darle forma a nuestras tortitas y estas tortitas las vamos a cocinar de dos maneras para que luego elijáis la que más os guste vamos a comenzar preparando las tortitas en el horno cogemos una bandeja hasta para horno le he colocado un papel de horno un papel sulfurizado y también conocido como papel encerado vamos a colocar un aro si tuviéramos un aro de emplatar para que todas las tortitas nos saliera de la misma manera pero que no tenemos aro no pasa nada cogemos una porción le damos un poquito de forma y nos salen igual de deliciosas nada este mismo paso que habéis visto voy a repetirlo con el resto de las tortitas nada estamos viendo que es súper fácil de preparar esta receta nada todo en crudo rápida y el sabor no lo podéis perder y cuando ya las tenemos todas que hacemos nos la llevamos al horno horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 20 a 30 minutos vamos a ir controlando que como siempre os digo cada horno es un mundo y las que queremos preparar ahora en sartén vamos a colocar una sartén al fuego le vamos a añadir un poquito de aceite y vamos a esperar que el aceite nos coja bien su temperatura pero estas tortitas no las vamos a hacer así muy rápidas tenemos que hacerla a un fuego medio para que os hagáis una idea mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 6 y medio igual voy a añadir el aro de emplatar para que la tortita me salga más o menos todas iguales pero perfectamente como ahora a continuación os muestro lo podemos hacer cogiendo una porción añadiendola a la sartén dándole un poquito de forma así a nuestro gusto y la tenemos lista mirad veis facilísimo perfecta van a estar igual es que van a estar igual de deliciosas las cocinamos por ambos lados y ya os digo no hace falta que se hagan estas tortitas muy rápidas porque me preguntáis ¿le ha dado tiempo a cocinarse a la cebolla? si le da tiempo a cocinarse a la cebolla a la zanahoria porque como hemos visto hemos añadido toda la verdura en crudo pues vosotros tranquilos que le da tiempo si la cocinamos a un fuego medio ahora si la hacemos muy rápido ya os digo que alguna verdura que otra os puede quedar así un poquito al dente pero si os la cocináis como yo os he comentado a un fuego medio os da tiempo a cocinar a toda la verdura seguimos haciendo el resto ahí le damos la vuelta y una vez ya la tenemos no sé si os he comentado que la estoy sacando a un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger no sé si os lo he comentado digo pero por si acaso os lo vuelvo a comentar ahí le damos la vuelta es que quedan estupendas como estáis viendo ya estamos con la última y también nos han salido las del horno mirad como han quedado por eso es que yo no sabría con cual quedarme porque quedan estupendas las dos mirad por aquí y por este lado espectaculares me encanta voy a coger otra para que veáis a ver esta misma ah como quema la bandeja y yo todo chula pongo el dedo en ella mirad como queda veis queda toda la verdura asada perfecta tanto por arriba como por abajo y estas son todas las que nos han salido las que hemos preparado en la sartén para que luego elijáis la que más os guste vamos a cortar una de cada para que veáis el bocado por dentro estas son las que hemos hecho en el horno y estas son las que hemos preparado en la sartén vamos a cortar primera la del horno ahí y ya viendo el corte del cuchillo sé que está nada tiernecita por dentro un bocado buenísimo mirad es que es una receta tan fácil que podemos comer de diferente manera y rico y sano ahí cortamos y mirad que bocado también nada por eso lo que os comentaba que yo no sé cuál elegir por eso elegir vosotros y ya elegir la que más os guste nada os voy a enseñar un poquito desde más cerca al bocado porque no quiero que os perdáis ningún detalle y mirad ahí los trocitos de verdura cortaditos blanditos y tiernos nada ah también comentaros que estas tortitas a nosotros nos encanta compartirlas también con salsa de yogur mezclamos un poquito añadimos por encima de la tortita un poquito de salsa de yogur y os digo que están para chuparse los dedos pero todavía no te muevas que antes de dejarte con la lista de ingredientes me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales que te gusta el dulce a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas son súper fáciles que también te gustan un poquito las recetas saladas y con un poquito más de calorías pues te recomiendo que le eches un vistazo a mi otro canal a recetas de casa LM donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas igualmente de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa lo mismo abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros antes de terminar también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!